En Argentina tenemos el enorme orgullo de tener en la Policía Federal a la primera comisaria trans del mundo. Es una mujer que lo logró después de nueve años de lucha y que además sigue creciendo en la jerarquía. Y lo va a lograr seguramente. Mirá su historia. Soy Analia Passantino. Soy abogada, comisario en la Policía Federal. La primer oficial jefe trans en el mundo. ¿Cuándo nació Analia? Bueno, no hay un cuándo nació. Por ahí te puedo decir cuándo me di cuenta. Yo creo que la transexualidad viene desde la cuna. Lo que pasa es que nuestra educación no nos permitía por ahí entender lo que pasaba, llegar a comprenderlo. Uno lo tomaba como un fetiche o como un gusto raro. Te pensabas que era la única en el mundo. No había comunicación, no había difusión de esto. Y lo único que se sabía sobre la transexualidad era la asociación de esto con la marginalidad. No necesariamente es eso. De hecho, cuando yo me empiezo a contactar con otras personas trans, profesionales como yo, ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que tenía que transicionar porque no... A ver, no había una lógica de que tenés que estar en lo marginal. ¿Por qué elegís ser policía? ¿Qué te lleva a elegir estudiar para policía? Yo creo que es algo que siempre me gustó, el tema de lo justo, pregar por la justicia. Siempre me llamó, la verdad. En el año 2008, después de pasar el verano como analía, tomó la decisión y la respuesta fue muy simple. Me sale el pase. Primero se me niega el ascenso. Estaba también en condiciones de ascenso. No haciendo ese año y automáticamente me dan el pase a Jujuy. Te castigan. Bueno, hice plenamente la transición directamente y se inició todo lo que fue el expediente, el famoso caso pasantino, como lo llamaba una amiga. Fuiste el expediente pasantino para la sociedad, para los medios. Sí, sí, sí. Bueno, acá es tu escritorio. Sí. Por Dios. ¿Esto? ¿Qué es esto? Este es el famoso expediente pasantino. ¡Guau! Esto es todo lo que se escribió. O sea, este es el resumen de tu lucha. Sí. Está todo resumido acá. Obviamente son fotocopias, ¿no? Los originales. Muy fuerte, ¿no? Ver tu historia de lucha acá en un expediente. En una caja. Convertido en una caja. Acá. Evaluado por trastorno de identidad sexual, dado el tiempo transcurrido y no operándose remisión de su patología, lo torna irrecuperable. Irrecuperable, esa es la palabra. Irrecuperable para la función policial. Eso es lo que determinaba en su momento la Junta Médica de Policía Federal. Y siempre conté con, como dicen mis amigas, bromeando sobre mi profesión, dicen, vos corres con el caballo del comisario. Porque la tenía y la tengo. A mi esposa, que es mi apoyo, mi baluarte, fue mi compañera de vida con quien estamos desde la secundaria juntas. Fue la que me acompañó en todo este proceso de descubrimiento. 28 años de casada llevamos. Nos casamos en el 94. Y ya desde que ocurrió la transición, unos 14. Tal cual. O sea que ustedes tienen la mitad de la pareja... Tienen razón. Tienen la mitad de la pareja como varón-mujer y la otra mitad mujer-mujer. Sí, sí. Es fuerte. ¿Lo habían pensado en algún momento de esta manera? La verdad no. No, no, no. La verdad que no. No, porque nosotros vivimos el día a día. Y vivimos felices, somos felices. Así sea de una forma, sea de otra. Es amar a la persona. Amo a Analia y amo a la persona, tal cual. A la persona se ama. A la esencia de esa persona. Porque la esencia de una persona nunca cambia. Nosotras tenemos algo que... No sé si lo tienen todas las parejas, que es que dialogamos muchísimo. Todos nos preguntamos, todo lo que nos hace un poco de ruido, tratamos de resolverlo juntas, dialogar, no sé, transitar todo el camino juntas. Porque obviamente sí, al principio como todo, uno no sabe a qué se está enfrentando, qué es lo que pasa. No por nosotras, sino por el que dirán. Hay que ganarle la policía a la policía federal. Fue difícil, fue difícil. Honestamente fue difícil y en un momento ya casi tenía... Casi estaba bajando los brazos, te diré, en el final. Voy a rescatar las palabras de uno de mis mejores amigos que me dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y me dice, si yo te dejo de lado, por lo que me contás, quiere decir que nunca fui tu amigo. Se me quiebra la voz cuando lo... Digo, mi consejo a quien está del otro lado y es que se animen. Que se animen porque, como dije, nadie va a hacer lo que es políticamente incorrecto. Entonces es el momento para ser quien quieres ser. Digo, mi consejo. Gracias por ver el video.